Eso. Eso. Abrimos los dos brazos cuando impactamos. Apenitas, ¿eh? Vamos. Dos botes y voy. Flexionamos las piernas, zurdo. Bien. Bien. Lo que queremos lograr en él es que el brazo derecho lo despegue de la empuñadura en el momento que impacta. Él había venido aquí a entrenar pegando las voleas y al revés a dos manos. Así que ya de a poquito lo vamos logrando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.